¿Cómo te sientes aquí? Bien, hombre, estoy bien. ¿Sabes ya español o todavía no has aprendido? Yo no sé tu mamá, tu es mexicano, ¿no? Sí, mi mamá es mexicano. ¿Qué tal, güey? J-Lo. Gracias. Vamos a sacarlo, déjame ir al baño. No, no más J-Lo. No, cortélo, déjame ir al baño. ¿Me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Cortélo. Somos La Remix TV.